Me gustaste por decente Irreverente por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso Cuando te conviene Me atrapaste porque besas Como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste Lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada, yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y es tu culpa por no haberme hablado Claro Y si pregunta por qué cortamos Deciré que se fijen en la talla De tus zapatos Yo sé que me vas a extrañar Mijo La Grace Guillén Antes sola que cobarde Afrontaré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores Pero como arde Solo hice mal en darte Mi confianza, mi esperanza, mi pasión Mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar Mientras tú te ríes a carcajadas Qué equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar Y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y es tu culpa por no haberme hablado Claro Y se preguntan Claro Por qué cortamos Claro Y se preguntan No pasa nada No pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y es tu culpa por no haberme hablado Claro Y se preguntan Por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos